El Plan Económico Socialista 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 sembrar toda la zona protectora, pasarlo a forestal, que es su verdadera vocación y es como tiene que estar, y evitar por todos los medios, por todas las vías, que le roben a Barquisimeto y a Palavecino el valle para sembrarlo de cemento. En cuanto al tema salud, la Asamblea Nacional ha señalado que es necesario y ha decretado emergencia en el tema de la salud. Los venezolanos hoy enfrentan una grave crisis en cuanto a la escasez de insumos. Ustedes que responden a todas estas inquietudes, a todas estas interrogantes que se pueden hacer los venezolanos. ¿Qué ha pasado en el tema salud que hoy en día se evidencia, tanta escasez? Sí, Venezuela invierte en medicina, para irme al tema medicina, invierte en medicina tanto recursos como invierte Brasil y como invierte México. Es una cuestión ilógica. Nosotros tenemos 30 millones de habitantes, Brasil tiene 154 millones de habitantes y México tiene, vaya usted a contar cuántos millones de habitantes, nada más Ciudad de México tiene más habitantes que Venezuela. Entonces, es ilógico que siendo Venezuela un país mucho más pequeño que estos dos países que te nombré, invierta lo mismo en medicina. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Venezuela las importadoras solicitaban las divisas y traían, se quedaban con la divisa, traían solamente una parte cuando la traían y la otra que la dejaban en los almacenes, la dejaban dentro de los contenedores y cuando estaban a punto de vencerla, si es que la sacaban. La sacaban muy cercana a la fecha de vencimiento. Tú agarras una medicina ahorita de las de uso de mayor frecuencia y tú le ves las fechas de vencimiento y le quedan meses, a veces hasta un año nada más, siendo que llegaron hace cuatro años acá a Venezuela. Entonces, eso implica una estrategia nacional de mayor alcance y por eso es que el compañero presidente la semana pasada desarrolló el motor de la farmacología, de la industria farmacéutica con la finalidad de enfrentar esos monopolios. Pero fíjate que la estrategia incorporó a todos los privados de Venezuela y a su capacidad instalada para la elaboración y el ensamblaje de fármacos. O sea, no lo dejó por fuera que si se estuviese pensando en la Venezuela saudita de hace diez años atrás, simplemente se compraban y se traían y punto. Ahora no, se está apostando con ellos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que apostando a la unidad privada, pública y a un sistema supervisado y dirigido pudiésemos aumentar la existencia y aumentar la disponibilidad para los enfermos o para las patologías nacionales. Ese elemento es clave. Y el otro elemento es la direccionalidad. O sea, ¿a quién van dirigidos? Los fármacos de importancia para dedicar, si tú tienes un problema de salud, de hipertensión, cardíaco o alguno de esos que necesitan medicina constante. No es necesario que estés acudiendo a la farmacia, sino que dentro de un sistema vas a tener tu asignación propia constante. Bien, también la oposición ha señalado que es necesario que se haga un llamado a organismos internacionales para que traten, pues, si se quiere de ayudar en el tema de escasez de insumos, que es lo más prioritario, el tema de la salud. ¿Ustedes cómo evalúan este llamado que hace la oposición de acudir a organismos internacionales para solventar un poco las fallas que hay en el país? Bueno, es como uno oído hacia adelante. Si se está trabajando con China, se está trabajando con la India, se está trabajando con Rusia, con Brasil, con unos laboratorios que están en Bolivia. O sea, el mundo está actuando en conjunto con Venezuela, unas alianzas estratégicas para traer medicina. Lo que se les está sacando... ¿Para cuándo pudieran llegar esas medicinas que usted señala se está trabajando? No, lo de la compra de medicina, esa está resuelta, porque cuando tú haces una compra, llega en Venezuela, dependiendo del sistema por el cual te la traiga, llega, si es contenedores aéreos, llega casi que de inmediato, nada más al cerrar la compra. Y si es por vía marítima, generalmente llega desde mes y medio a tres meses. Eso depende de la compra. Señala que hubo mal uso de las divisas, más allá de cuál fue la raíz que pudo ocasionar el problema. ¿Para cuándo los venezolanos van a poder ir a una farmacia y conseguir lo que buscan? No, sería irresponsable a mi parte decirte mañana la van a tener. ¿Qué acciones empleará el Ejecutivo para tratar de solucionar este problema? En ese elemento es donde está la clave del asunto. Los laboratorios nacionales y las alianzas internacionales están haciendo un cierre muy importante que les va a permitir a ellos contar constantemente con la materia prima para la elaboración y la compactación de estos productos. ¿Qué es la clave? La solución total, no la solución parcial de traerlos de afuera, sino producirlos en Venezuela y distribuirlos dentro de Venezuela. ¿A partir de cuándo? A partir de la estabilización. ¿Cuándo se va a estabilizar eso? Cuando el laboratorio cuente constantemente con esta materia prima y todo el insumo. Fíjense, nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias. Era nuestro invitado de la mañana de hoy, Joel Morales, el coordinador del Movimiento Sucre. Nosotros de esta manera hacemos una pausa. Y en realidad estamos vueltas con más de Buenos Días.